Yo creo que hoy estamos aquí para celebrar la consecución de un objetivo, la consecución de unos estándares de calidad. Cuando ahora entremos a la oficina, vamos a comprobar cómo la calidad va más allá de la remodelación que hemos hecho. Obviamente la remodelación es un principio, es un paso ineludible que teníamos que hacer y por eso la prioridad que le hemos dado desde el grupo de gobierno municipal, encabezada por el señor alcalde, para apostar por el turismo, porque sabemos que es el único sector que hoy por hoy nos puede sacar del momento económico que estamos padeciendo. En el año 2010, la oficina de turismo de Arona han sido visitadas y han atendido a más de 147.000 consultas. De ahí destaca la importancia que el turista le da. Inclusive esta semana cuando estábamos ultimando los últimos detalles de mobiliario, infraestructura y de todo el tema eléctrico, a pesar de ver la oficina patas arriba, los propios turistas entraban a buscar información, porque saben que detrás de este cartel, detrás de estas puertas, existe algo muy importante, que sabemos que todo el sector turístico promocionamos una y otra vez, cada vez que vamos a cualquier feria turística o a cualquier promoción exterior. La seguridad, la fiabilidad. Eso es lo que vende el destino turístico de Arona y hoy se ve representado en esta pequeña oficina de turismo de Playa de las Américas, pero que no por ello es menos importante. En esta ocasión hemos conseguido con esta oficina un objetivo que teníamos que era modernizar nuestra oficina de turismo. En el año 2008 lo conseguimos con la oficina de Las Galletas, de Playa de las Galletas, y hoy en este año 2011 lo conseguimos con Playa de las Américas. Desde el 2007 nos pusimos ese objetivo, de modernizar las oficinas y sobre todo de conseguir algo que hoy por hoy es sinónimo de seguridad, como es la certificación Q de calidad turística. En el año 2007 Arona tenía cero oficinas certificadas, hoy en el año 2011 podemos decir que Arona tiene todas sus oficinas certificadas. Somos el único municipio de Canarias que tiene todas sus oficinas de información turística certificadas. Y aprovecho esta ocasión para hacer una especial mención a todo el equipo del Patronato Municipal de Turismo, porque el que hoy por hoy tengamos esas tres oficinas certificadas ha requerido de un trabajo de muchas horas, mucha dedicación, donde aquí el valor, más allá de la infraestructura de la oficina, están las personas. Están en cada uno de las 15 personas que componen el Patronato Municipal de Turismo y sobre todo de los 8 y 9 informadores turísticos que día a día atienden a los turistas, a ese más de 1.500.000 turistas que al año reciba Arona, para que se lleven la mejor imagen de nosotros y sobre todo para conseguir la tan ansiada calidad que no es otra cosa que es la satisfacción del turista. Como podrán encontrar al entrar en la oficina que a continuación haremos la visita, podrán ver que la oficina está perfectamente integrada en la red de oficinas de la isla de Tenerife, de Infotem, en ese conjunto de 31 oficinas donde compartimos información, donde los propios informadores turísticos comparten la información turística a base de una extranet y una intranet que los propios municipios turísticos alimentamos y que sirve, por ejemplo, para que cualquier oficina, una oficina en Los Hilos, en Buenavista, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz o en Puerto de la Cruz, pues puedan ver que cada jueves hay folclor en Los Cristianos, cada sábado en Las Américas o cada viernes en Playa Las Jalletas. Eso es lo que permite el que estemos todos integrados y el que estemos dando una imagen unificada al turista. Por lo tanto, yo creo que el objetivo prioritario, que era la apuesta por la calidad, yo creo que se está consiguiendo. Sé que hay muchas empresas en el municipio, hoteleros, restaurantes y demás sectores que están apostando por la calidad, por sumarse a la Q de calidad turística, porque no nos queda otra. En estos momentos de crisis económica, de incertidumbre, donde la competencia a nivel mundial sabemos que está siendo muy dura y sobre todo compitiendo en precio, sabemos que no podemos competir en precio, tenemos que hacerlo en calidad. Y eso pasa por satisfacer al máximo las necesidades de nuestro turista y sobre todo porque el turista, cuando esté en destino, dale el mejor trato. Esta semana también estaba justo por la Milla de Oro, por la Avenida Las Américas, y me encontraba como una persona discapacitada, ansiedad de ruedas, iba con una señora mayor empujándola y cómo no podía subir una rampa. Y cómo me pidió, aquí estaba también Jesús Mirabal, de la cadena SER, que iba acompañándome por la Milla de Oro, cómo me pidió de que la ayudara a subir a esa rampa, para poder acceder a la zona comercial de la Milla de Oro. Yo creo que esos pequeños detalles, lo que llamamos la cultura al detalle, es lo que hace que fidelicemos a nuestro turista, que nuestro turista cuando se vaya y llegue al destino pueda hablar maravillas de nuestro destino turístico. Y por tanto yo como consejero de turismo les animo a que esta labor, que es de todo, la hagamos y la trabajemos día a día entre todos. Espero que a partir del día de hoy hagamos un uso muy fuerte y muy potente de esta oficina que hoy vuelve a ponerse al servicio de todos. Muchas gracias. Bien, como estamos hoy durante esta mañana en un entorno turístico, como además estamos rodeados también de todos ustedes, profesionales del sector turístico, me permite una reflexión. Yo creo que la situación de crisis que nadie deseaba, que nadie quería, la situación de receso profundo que hemos vivido y que estamos todavía en una travesía que nadie sabe cuándo termina y nos cogió un poquito de sorpresa a todos el comienzo de esta crisis tan profunda. Pero yo creo que también ha tenido una cara positiva desde el punto de vista turístico. Yo creo que ha valido de verdad que para repensar el futuro de la isla Trelife y de nuestro municipio de Arona, para reflexionar sobre lo que queremos y la dirección que debemos tomar para garantizar un futuro prometedor. Y ahí el papel del turismo es cuando lo hemos dado cuenta que va a ser vital y crucial para garantizar en su futuro prometedor no solo a Canarias, a la isla de Trelife, sino al municipio de Arona. La auténtica actividad económica capaz, como se está demostrando actualmente, capaz de convertirse en un auténtico revulsivo que nos ayude, que contribuya a salir de esta situación, es el sector turístico. Yo creo que esto ha sido positivo para valorarlo en su gusto medida lo que ha supuesto el sector turístico para Canarias y Trelife y la capacidad que tiene de reactivar nuevamente la economía. Pero claro, aquí tenemos que participar todos nosotros desde las administraciones públicas en las responsabilidades fundamentales de apostar por la calidad y la excelencia en destino, rehabilitando. Nosotros tenemos garantizado ahora para el 2011 algo más de 4 millones de inversión, 2,6 en Playa de la América y 1,7 en la zona de los cristianos. Es para la rehabilitación y mejora y regeneración de los espacios públicos. Pero eso tiene que ir acompañado de la coparticipación y de la implicación de la iniciativa privada, mucho más allá del esfuerzo que han hecho muchos hoteleros rehabilitando su planta hotelera, que así se lo hemos reconocido cada año en la Feria de Fitur. Tenemos que hacer implicarse en este proyecto común de la mano a todos los que conforman el entramado, el espacio físico turístico. Y por supuesto que me refiero a todo, a bazares, restaurantes, cafeterías, comercios, para cuidar hasta el mínimo detalle desde el inmobiliario urbano, desde sus toldos, desde sus caparates, pero sobre todo, cuando David hablaba de los pequeños detalles, sobre todo el trato. O sea, el turista se tiene que ir satisfecho de haber pasado sus vacaciones aquí para que nos pueda promocionar cuando llegue a su país de origen, con sus amigos, con su familia y en su centro de trabajo. Y desde luego esa es la mejor promoción turística, que también depende de la administración pública. Una promoción turística que debe seguir trabajando en dos líneas. En primer lugar, seguir fidelizando nuestros mercados ya tradicionales y seguir abriendo rutas de nuevos mercados, de zonas cercanas que no se entienden, como no hemos sido capaces de potenciar y abrir nuevas rutas, sobre todo en zonas como Francia, como Italia, o seguir promocionando y potenciando en los países del este. Pero el cuidado, el trato amable, el trato cariñoso, ese eslogan de tenerife amable va a ser la clave para seguir distinguiéndonos y seguir haciendo de Arona, en este caso, un destino de calidad y excelencia. Y fíjense por dónde se son importantes las oficinas de información y turismo, que solo el año pasado recibíamos más de 150.000 visitas. O sea, con eso podemos hacer la idea de la potencialidad que tiene. Y lo que se ha hecho de turismo de Trelife es eso, también trabajar en dos líneas. En primer lugar, buscar una imagen homogénea a toda la red de oficinas de la isla Trelife y en segundo lugar, colocarnos en una misma red de información y de comunicación. Así que nada más. Yo creo que se van a llevar una grata sorpresa, después de la rehabilitación de la de las galletas, por esta oficina, vamos a ver una oficina acorde a una apuesta por la calidad, por la excelencia de un destino turístico como Arona. Muchas gracias, están todos invitados a pasar.